Los Velo de Osa con el Power Carranga Rocker para los campeones colombianos Contarle al mundo que existimos Cantarle con nuestros propios sonidos Con la fuerza que nos hace raza Con palabras que nos hacen distintos Con el Power de la música Carranga Con la ruana y el sombrero en el corazón Hey ho, let's go, can we show where, we show where Del mundo y eres el mejor Hey ho, let's go, can we show where, we show where Todo un pueblo unido en una sola voz Un homenaje de los Velo de Osa Con el Power Carranguero Con el amor a nuestra tierra Para los soñadores colombianos Alzar la voz y al cielo un grito Un luchador de mi tierra de camino Con la fuerza que nos da la papa Un paisano bien terraco del seguiño Hoy el español ya no alcanza Hoy el chicha se muerta en el corazón Hey ho, let's go, can we show where, we show where Del mundo y eres el mejor Hey ho, let's go, can we show where, we show where Todo un pueblo unido en una sola voz Show where, show where, we show where, we show where, we show where Del mundo y eres el mejor Hey ho, let's go, can we show where, we show where, we show where Todo un pueblo unido en una sola voz Gracias por su apoyo Por creer en lo que hacemos Ustedes son parte de nuestros triunfos Somos soñadores que no paran de soñar Por eso dejamos todo el corazón en nuestra lucha Así como nos enseñaron los abuelos Porque ser el mejor No es vencer a los demás Es quien supera Sus propios límites